Hola chicas, bienvenidas a Full of Makeup una vez más Hoy me voy a presentar Estaba viendo en la página de Instagram de Nisi No sé si la conozcan, pero la página de Instagram Nisi Superstar es Eunice Una bloguera puertorriqueña que hizo un post ayer que Me voló la cabeza Ayer ella hizo un post en el que mencionó que cada 30 días uno debe presentarse Porque posiblemente las nuevas personas que ya sea que se han suscrito a tu canal O que te siguen en las redes sociales, pues no te conocen Así que, mi nombre es Yulena Ríos Pero me llaman Zuli, mucho más fácil Puertorriqueña, 26 años Me gustan los perros, no tanto los gatos Scorpio No sé por qué la gente está bien obsesionada con los signos del Zodiac Ok, hoy tengo todo mi maquillaje realizado excepto las cejas, como pueden ver Realmente mis cejas naturalmente son bastante pobladas Pero hoy voy a utilizar un producto nuevo Es de Maybelline Es de Maybelline Se llama Maybelline Tattoo Studio Brow Tint Pen Este producto me llamó mucho la atención Porque básicamente es como una especie de marcador que tiene cuatro puntas Para simular lo que es el efecto del microblading, ¿no? ¿Saben esa moda ahora del microblading? Que básicamente es como que te tatúan cabellitos finititos en tu ceja Y la verdad es que se ven súper bonitas Pues básicamente este producto busca un efecto similar Ahora sí, bien de cerca para que puedan ver Lo que voy a estar haciendo en la ceja Quiero mostrarles de cerca cómo se ve el producto Espero que puedan notar aquí que es una especie de marcador Con cuatro puntas, ¿ven? Y básicamente la idea es que tú puedas trazar Y te queden como cuatro pelitos a la vez Así que vamos a ver qué tal me va con esto Por cierto, el tono que yo elegí es el Deep Brown Que es el más oscuro que tenía Porque mi cabello y mi ceja son bastante oscuros Así que voy a comenzar rellenando esta zona de aquí Lo voy a colocar Y lo voy a subir Yo no veo nada, la verdad Déjenme probar en la mano Como que ahora que estoy doblando la puntita del marker en la mano Es como que está saliendo el producto Porque estaba bastante seca Vamos a ver ahora Maybelline Voy a intentar colocarlo como de ladito Para hacerle un poco de fuerza Y ver si de esta manera No se pinta mejor Tremenda mancha Voy a intentar en vez de tratar de hacerlo de esta manera Como para que queden cuatro pelitos Utilizarlo de lado O sea, en vez de así Así No pinta Voy a intentar aquí Aborto No funciona Realmente eso no funciona No sé si la cámara lo logré captar Pero pueden ver que esta zona de mi ceja está roja Realmente esa puntita de ese marcador Es firme, durita Y le he hecho bastante fuerza Para intentar lograr Que me pigmente la ceja Pero realmente lo que ha hecho es Ponerme un tanto roja la piel Si lo doblo, ¿no? Doblo la puntita como para que el líquido baje Pues miren lo que hace Es una mancha Deposita el producto Como un chorrito, ¿no? Como una mancha líquida Porque Es como aguadita la textura Pero El lograr hacer trazos finitos Que es como que la idea del producto Pues No lo he logrado Ni utilizando el marcador Con sus cuatro puntitas, ¿no? Como para Que queden esas cuatro puntitas Como Es la idea del producto Y utilizando lo del otro ladito Como para crear Aunque sea un solo trazo Tampoco lo he logrado O sea No me queda Así que No creo que sea necesario Ni hacer un review O sea Maybelline ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién?